¡Suscríbete al canal! Si estás en un trámite, por ejemplo, un trámite que quieres hacer porque vas a ir a una entidad a pedir un permiso, papeles, documentación para viajar, lo que sea, que sea un trámite, hoy es propicio para que lo consigas rápidamente. Y si a nivel de salud hoy decides iniciar una dieta para adelgazar, para mejorar, para recuperar y hasta para engordar, puede ser buena porque la tierra está alineada para que tu sistema digestivo colabore con tus intenciones.